¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy tengo el gusto de estar en la misma mesa con Alejandro Gándara. Alejandro, te tengo una sorpresa que espero que no sea desagradable. Raúl, viniendo de ti cualquier cosa es buena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora que reabrieron las librerías, me fui con mis amigos de Librería Gandhi y empecé a comprar un libro sobre biografía, algún otro libro sobre historia universal, otro más sobre una novela. Y estaba yo en eso, si me dirigía o no al renglón de poesía, cuando me encuentro un libro que se llama De cómo entrarle a una campaña electoral y salir vivito y coleando. Y está tu nombre, Alejandro Gándara Alvarado. ¡Vaya qué sorpresa! La quiero mostrar delante de la cámara para que se vea el libro que me llamó la atención. Inmediatamente lo compré con la esperanza de volvernos a ver y que me pongas una firma y la fecha. Nada me dará más gusto, querido Raúl, que hacerlo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues inmediatamente llegaré directo a lo que quiero preguntarte. Vamos a suponer, no es mi caso, pero como mera hipótesis de trabajo, que se me despierta la emoción por ser diputado o quizás alguna vez senador. Imagínate, senador de la república para transformar el país y hacer la quinta transformación. Algo así se me ocurriría. Pero regreso a mi propia condición de analista, de taquimecanógrafo, de escritor, de periodista, de gente que entra por el mundo. Y me digo, ¿es posible que esto en el capítulo séptimo, perdón el desorden, se llama Construyendo al candidato? ¿Se puede construir un candidato? Por ejemplo, ¿tú podrías hacer que yo fuera candidato? ¿O este librito me ayudaría a que yo fuera candidato? La respuesta a tus dos preguntas es sí. Y esa forma en la que tú planteas, que de repente un día te despiertas y dices, me gustaría ser diputado para mejorar tal cosa. Y hay otras personas que dicen, me gustaría ser presidente municipal porque hay que ser repadre. Y todo es válido al final. Pero ya es distinto. Es distinto, pero es válido. Un texto como este ayuda porque está diseñado a que entiendas todo lo que no debes de hacer en una campaña y que sí debes de hacer en una campaña. Los errores más comunes que comete cualquier candidato, incluso muchos con experiencia, con algún antecedente en alguna campaña ganadora, están reflejados en ese libro. Te pongo ejemplos muy rápidos. Las cosas que un candidato cree que debe de tener cuando empieza un proceso electoral. El jingle. ¿Cuál es la canción de moda? Y ahí traen cualquier rola, por más disparatada que sea, y luego adaptan de manera muy forzada la letra del candidato que siempre dice que es bueno, que es honesto, que es trabajador, que es... Padre de familia. Padre de familia ejemplar, un estudiante prístino. En fin, todas esas cosas que luego vemos en las campañas. Y el libro lo que trata es de ubicarte para decirte lo importante en una campaña, no eres tú como candidato. Que creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que en este país tenemos con los candidatos. Siempre hablan de ellos. Cuando el problema es la problemática, el conflicto que la sociedad tiene, y hay que decirlo, Raúl, fuera de sus casas y dentro de sus casas. Y un candidato debe tener dos mensajes, uno para cada uno. El mensaje general, el que termana con tus vecinos cuando no hay agua potable, cuando la recolección de basura es ineficiente, cuando el drenaje falta, cuando la inseguridad impera. Es el mensaje general que está fuera de tu casa. Pero el más importante, Raúl, es aquel mensaje que se da entre la recámara y el comedor de un prospecto. Ahí donde se desarrollan los conflictos de urgencia y de atención inmediata. Donde se dan los secretos de Alcova. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Mira, cuando veo la numeralia, veo el mensaje y su composición. Me resulta atractivo. El diseño estratégico. En estos tiempos donde no hay estrategia para nada. ¿No? Resulta muy atractivo. Integrando al equipo de campaña. Porque me imagino que habrá muchos que dirán, yo quiero estar contigo, te quiero apoyar, etcétera, etcétera. La campaña de comunicación. Los ejercicios, los ejércitos operativos y los públicos. El ataque aéreo y terrestre. Caray, esto es una guerra. Lo es. La impresión de ser una guerra. Lo es. Construyendo al candidato que fue en el capítulo séptimo con que yo inicié. Las precauciones que hay que tomar y las conclusiones. Yo no sé si esto sea una garantía para que quien quiera ser en el próximo proceso electoral, quiera ser diputado, quiera ser regidor o quiera ser gobernador, porque habrá en disputa 12 gubernaturas, si con esto se les puede ayudar. Yo me imagino que tú de antemano tendrás una capacidad selectiva y decir, yo no ayudo a cualquiera, yo ayudo a un candidato que tenga como propósito mejorar al país, no mejorarse a sí mismo. ¿Tienes este filtro de entrada? Sí, desde luego. Y dígate que esa pregunta que haces es fundamental. La primer, el primer cuestionamiento que yo le hago a un candidato cuando pretende contratar a la empresa, a mí y a la empresa, es ¿por qué quieres ser presidente municipal? Y las respuestas te dejan en claro con quién estás hablando. Cuando un candidato te dice, es que yo nací aquí, es que yo soy muy trabajador, es que soy una persona muy honesta, te das cuenta que estás frente a un problema grave cuando alguien contesta de esa manera, porque cualquier persona, como tú, como yo, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿y yo qué gano con esa respuesta que tú me estás dando? Esto es como cualquier negociación, como cualquier compra, cuando tú eliges entre un teléfono y otro, cuando tú eliges entre un mercado y otro, estás preguntándote y estás contestándote lo que puedes ganar al elegir un producto. En una campaña es lo mismo, no estamos comprando jabones, dijera Nixon, pero sí estás comprando la posibilidad de tener una mejor vida, con menos inseguridad o con un mejor ingreso familiar, que es al final lo que mueve a un elector para elegir a una persona. Entonces, de tal forma que el libro lo que pretende es situar a un candidato que se levanta con esa idea que tú acabas de perfilar de manera correcta y que no incurra en los errores más comunes, hacer un jingle pegador, tener un eslogan absurdo, un eslogan que diga, ¿ahora es cuándo? Seguro que sí, vamos por todo, porque tú y yo juntos somos más, que lo único que hacen es incomunicar al elector con el candidato. Ahora Alejandro, ¿qué pasa cuando no tienes rivales? Es el caso de José López Portillo. Bueno, estamos hablando de los ochentas. Candidato único, único a la presidencia de la República. Con que su madre hubiera votado por él, decía, en sus tiempos. Así es, así es. O él mismo, en la casilla electoral, voto por mí y adiós. Así es. Hubiera sido suficiente. Pero no, este también es un caso único, excepcional. Las últimas veces hemos visto tres, cuatro candidatos para un solo puesto. No tiene que ser presidente, ni tiene que ser gobernador, pueden ser... Regidores. Regidores, presidentes municipales, etcétera. Bien. ¿El candidato nace o se hace? Se hace. El candidato se hace. Hay personas que tienen desde muy jóvenes una idea de cómo mejorar un problema específico. Cuando un candidato te contesta, es que yo quiero ser regidor porque quiero que en mi demarcación haya agua potable, no necesita ayuda. Lo tiene tan claro que lo único que tiene que identificar ahora es cuáles son los públicos que le van a hacer ganar. Aquí, déjame hacer un paréntesis. Una campaña no va dirigida a todo mundo porque, por ejemplo, el candidato opositor a ti no va a votar por ti. Entonces, eso significa que la campaña no es para todos, es para algunos cuantos. Aquellos públicos que pueden ser persuasibles. Antes, Raúl, se creía que existían tres tipos de públicos, los nuestros, los de enfrente y los de nadie. Hoy el público es muy diverso y es muy complejo. Hoy están los nuestros, los de enfrente, los switchers tipo 1, los switchers tipo 2, los indecisos, los independientes y todos se comportan de manera distinta. Y para cada uno de ellos tiene que haber un paso táctico distinto. Algunos los tendrás que activar, algunos los tendrás que desactivar, algunos los tienes que neutralizar. Y la estrategia en la campaña, que la sacas de una encuesta fundamentalmente de benchmark, de referencia, es por donde tú puedes ir trazando una estrategia, una ruta y un plan de trabajo. Ahora, Alejandro, nosotros en México, este libro está dirigido a mexicanos, no está dirigido a polacos ni austriacos. No tenemos los elementos para saber cómo va una encuesta y cómo va un candidato, como se tienen en Europa o se tienen en Estados Unidos. Hoy a toro pasado sabemos que la gente que votó por Obama tomaba vino tinto. ¿Cómo lo supieron? Bueno, pues debido a los sistemas de computación y teniendo un buen software, pueden ver las personas que van a la vinatería y piden vino tinto, las personas que lo piden por teléfono, las personas que de alguna manera en celebraciones piden cajas o piden distintas formas para celebrar con vino tinto. En México no tenemos esa capacidad para saber quien toma enchiladas verdes es distinto de aquel que le gustan los sopes. No tenemos esta diferenciación. ¿Tú cómo alcanzas a medir el grado de aceptación o de rechazo en encuestas ya dadas? Fíjate que esa pregunta es importantísima. Para lo último, en materia de estrategia en comunicación electoral, para lo último, para lo que una encuesta sirve es para saber cómo va un candidato. Es para lo último. Lo primero que tú tienes que entender es de qué le vas a hablar al elector. ¿Cuál va a ser tu mensaje? ¿Cuáles son los temas que vas a utilizar? De lo que decía yo hace un momento, afuera de la casa del prospecto y en el seno de su hogar. Segundo, ¿cómo vas a confeccionar el mensaje rector de la campaña? Que no puede ser de arriba de 14 palabras y que tiene que hacer una conjunción entre las virtudes que la gente ve en un candidato o que le gustaría que tuviera un candidato. Respondo nuevamente a si un candidato se hace o nace con esta parte de la respuesta. Y desde luego, las características del público que te pueden hacer ganar. Eso es para lo que sirve una encuesta. Una vez que tomas toda esta información, construyes los temas, el mensaje, el mensaje rector, el racional. Y una cosa muy importante, de la cual ya estamos construyendo el segundo libro, el que viene, que espero que salga este año, que es la comunicación en la sana distancia, la comunicación por el tema COVID. Muy actual. Muy actual. Ya tenemos siete pasos que debes de dar para poder justamente persuadir a los públicos. Una vez que tienes eso, diseñes una estrategia. Te voy a interrumpir groseramente. Nos hemos encontrado en la actualidad diputados por parte de Morena que no saben escribir ni leer. Entonces, literalmente, las cartas que envían o cómo responden están plagadas de ortografía. Cuando se les llama ante un micrófono, no saben expresarse. Esto se dio en virtud de que Morena tenía, antes de la elección, tal cúmulo de posibilidades que le sobraban puestos. Entonces, al que iba pasando por ahí le decían, oye, ven para acá. A ti te gusta López Obrador. Por tómbola. ¿Te gusta López Obrador? Me encanta. Pásale. No me gusta López Obrador. Vete. De tal suerte fue esto, como tú estás señalando, por tómbola o por un sorteo, de modo que los candidatos no necesitaron esto, porque ya tenían amarrado el puesto. Ha sucedido en otras ocasiones para el PIN y para el PAN, que hay personas que ya tienen amarrado un puesto. Porque el dedazo presidencial dijo, yo quiero que mi sobrino sea diputado. Punto. Yo quiero que mi prima sea senadora. Punto. Bien. Entonces, esto no le sirve a ese tipo de gente. Le sirve a quien realmente va a luchar por un puesto. A competir. A quien va a competir, no a quien va a ocupar la curul, y ya de suyo esto lo tiene amarrado. ¿Esto para quién está recomendado? Cuando tú pensaste en diferentes públicos, tú dijiste, este libro encajaría bien para quien quiere ser diputado, para quien quiere ser gobernador, para quien quiere... ¿qué? Sí, justamente, para quien quiere un puesto de elección popular, para quien tiene que enfrentar afuera de los hogares a los públicos y persuadirlos y convencerlos de que la propuesta basada en el mensaje que tiene es el correcto. Una campaña no debe de ser acerca de las personalidades, y en el 2021 lo vamos a ver. Después de que pasó la ola obradorista, como en su momento le pasó a Peña Nieto y como en su momento le pasó a Fox, la gente se vuelve mucho más reflexiva por las cosas que ocurren durante el ejercicio de los propios candidatos que en su momento arrastraron a todo mundo a su favor. La elección del 2021 va a ser de alta competencia y va a tener muy en claro los públicos a los que un candidato u otro puede llegar a persuadir. Si tú como candidato opositor en ese escenario vas a buscar a los mismos públicos, entonces vas a perder. Porque la realidad es que la comunicación que ese público tiene con el poder en este momento es adecuada, fluye y se habla en el mismo idioma. Pero si la encuesta, la encuesta de referencia, te da claridad de dónde están los otros públicos, quiénes son, cuál es su nivel socioeconómico, cuál es su nivel educativo, dónde trabajan, qué hacen para entretenerse, cómo utilizan la comunicación digital, y tú comprendes exactamente lo que ellos quieren para poder combatir esto que acabas de decir, tus posibilidades de ganar son reales. Si buscas a públicos distintos, que los hay, vamos a hacer una ejercicio muy forzado. ¿Qué porcentaje te gusta ahorita de los electores que estén a favor de la actual administración y cuáles en contra? En diferentes ocasiones yo te he oído escuchar que es más grande los públicos que están en contra que los que están en favor. ¿Dónde falla la comunicación? En que criticas que el presidente no ve inglés cuando a la gente que está a su favor no le importa. Cuando alguien critica que no se sube al avión TP1 y a los públicos a los que está dirigida la comunicación de la presidencia no les importa. Cuando tú entiendas que los otros públicos tienen ciertas características y especificidades que quieren escuchar, los vas a poder persuadir. Si vas y buscas a los mismos, vas a cometer un error gravísimo. Es muy atractivo lo que dices. Si yo fuera aspirante a candidato o candidato ya nominado, te buscaría a ti para la realización de una campaña. Eso es lo que yo haría. Pero te quiero preguntar, ¿tú podrías asesorar a dos candidatos rivales? No, jamás. La realidad es que primero no es ético y segundo te vas a enfrentar a problemas muy graves. Cuando nosotros hemos participado en ya casi 300 campañas en tres diferentes países y de lo que se trata es de en una demarcación trabajar con un candidato frente a sus opositores. Jamás en una misma demarcación tener dos candidatos. No es ético y vas a acabar muy mal y tu prestigio es servir a los suelos. Bueno, yo tengo que hacer un lamento, una queja conmigo mismo. Ante lo que viene, ante las próximas elecciones, seguramente tú vas a tener mucho trabajo asesorando a candidatos aquí y allá. Sí. Y ya no estarás presente en esta mesa. Seguramente sí. Me daré mis mañas. ¿Quién sabe por qué? O puedes andar en Tamaulipas o en Yucatán o puedes estar en Querétaro o en Navojoa o quién sabe dónde. Tú dirás, bueno, tendrás tiempo para lamentar y te voy a hacer alguna recomendación para que venga alguien a esta mesa. Te deseo el mayor de los éxitos, Alejandro. Gracias, Raúl Cremont. Te lo mereces y ojalá sepas elegir a los buenos candidatos que hagan el servicio necesario y urgente que requiere la nación. Gracias por estar aquí. Que así sea y gracias, Raúl. Gracias, amigos. Gracias, Raúl.